Estilo de niñas. Debemos tener en cuenta que el estilo de niñas en desplazamiento es el mismo que el paso básico, solamente que lo vamos a llevar a, obviamente, cambios de lugar. Recordamos, nuestras puntas en los pies, hacia las diagonales, la cadera y el tronco en rotación, y los brazos en movimiento ondulante. Un, dos, tres, va. Uno, dos, uno, dos. ¿Correcto? Bien. Ahora nos toca avanzar y marcar. Sería, uno, dos, tres, y acá viene la variante, porque vendría la marcación, que nos toca pie y mano derecha. Marcación. Lo voy a hacer hacia el perfil. Y va, uno, dos, tres, marcación. ¿Correcto? Lo voy a hacer de espaldas. Lista, va. Uno, dos, tres, y marcación. Hacia el otro perfil. Lista, va. Uno, dos, tres, marcación. Esta es una particularidad del estilo más moderno y juvenil de la danza de los caporales, ¿no? Que todo el movimiento es súper ondulante y las terminaciones de las manos, ¿no? Los dedos, ¿no? Como cuando hicimos nuestro ejercicio del pincel o la brocha imaginario. Pasa lo mismo. Cuando vayamos a retroceder, debemos tener cuidado, porque probablemente nos parezca un poco confuso el alternar brazo y pierna en retroceso, teniendo en cuenta que estamos haciendo misma pierna, mismo brazo, que es algo poco usual en la danza folclórica. Vamos a verlo con detenimiento. Lista, va. Uno, dos, tres, cuatro. Y mano izquierda también está arriba, ¿correcto? Pero es la derecha la que marca, ¿ok? Cuando retrocedo, da esta impresión. Míralo con detenimiento. Uno, dos, tres, cuatro. Lo hago nuevamente. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Quiero que podamos entender juntas cuál es la lógica del retroceso. El avance es bastante esperable, ¿no? En el momento de retroceso, si me voy con mi pierna derecha para atrás, ¿correcto? Es el izquierdo el que está mandando. Y lo mismo al otro lado, y lo mismo al otro lado, y lo mismo al otro lado. Solo que en la práctica pareciera que fuera todo el tiempo misma pierna, mismo brazo. Y en realidad lo es de una forma, porque es muy rápido, ¿correcto? Por eso hay que tener bastante cuidado. Esto pasa en muchas danzas de tipo folclórico donde hay que hacer retroceso y alternar los brazos. ¿Ya? Este es uno de estos casos. No es muy común, repito, en danza folclórica, pero existe. Y este es un ejemplo. Lo voy a hacer un poquito más acelerado para no tener que hacer estos cortos, ¿ok? Lista, va. Avanzo, avanzo, avanzo. Marcación, retrocedo, 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 marcación. En la marcación de retroceso ya no hay mayor intención del brazo. Le voy a hacer las espaldas para poder entenderlo mejor. Lista, va. Avanzo, avanzo, avanzo. Quedo, retrocedo, retrocedo, retrocedo. Sigue. Avanzo, avanzo, avanzo. Quedo, retrocedo, retrocedo, retrocedo. Sígueme, por favor. Abanzo, avanzo, avanzo. Quedo, retrocedo, 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 retrocedo. Avanzo, avanzo, avanzo. Sigue. Retrocedo, retrocedo, retrocedo. Ahora sí, caderas. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Si te has dado cuenta, al ir es donde acentúo la rotación de cadera. Al retroceder ya no. ¿Ok? Más que todo es un retroceso un poco más saltado. Ya es más ligero. Pero el avance sí es más pronunciado con la cadera. Ahora, vamos a continuar con el paso, con las cuentas menores. ¿Ok? Lo hacemos completo. 1, 2, 3, 2. Avanzo, avanzo, avanzo. Marco. Y atrás, atrás, atrás. Y marco. Piso. Marco. Piso. Marco. ¿Qué pasó ahí? Hacemos. Izquierda. Marco. Derecha. Quedo. Lo hago de espaldas. Lista. Va. Avanzo. Quedo. Procedo. Quedo. Lista. Va. Avanzo. Quedo. Procedo. Quedo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a trabajarlo con música. Lo voy a hacer hacia los cuatro frentes, con algunas esperadas. Y lo voy a hacer como ya saltado completo. ¿Ok? Vamos. Quedo. Que вкус. Quedo. 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 ¡Gracias! Muy bien, con esto estamos un poco más claras con el estilo de niñas. Muchas gracias, quinto grado.